Cacalle, calle ¡Ja, ja! ¡Ran, tan, tan! ¡Ran, tan, tan! ¡Ran, tan, tan, tan! ¡Ran, tan, tan, tan! ¡Tan! ¡Tan! Están todas polvosos esta oficina! ¡No puedo iniciar mi día de trabajo en esta oficina así! ¡Oiga, don Metuco, de los años pasados, venga para acá! ¡Por acá! Díganme, naricíñores, huela! ¡Vean, vean! ¡Pero vean, vean, vean! ¡Pero vean, vean, vean! ¡Está sucia esta oficina! ¡No puedo trabajar en una oficina que está sucia! ¡Me la limpia bien que regreso en 20 minutos! ¿Escuchó? ¡En 20 minutos regreso! ¡No, no se preocupe, yo le limpio! ¡Y la próxima vez me grites! ¡Vas a ver cómo reacciono! ¡Por un poquito que está polvoso, eh! ¡Tanto escándalo! ¡Ah! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Usted es el encargado de esta oficina? ¿El encargado de esta oficina? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Yo soy el encargado de esta oficina! ¡Díganme! ¿En qué le puedo ayudar? ¡Necesito sacar mi pasaporte! ¿Cómo que se llama eso que se paga en el banco? ¿Eso que se paga en el banco, Estel? ¿Eso para hacer el trámite? Yo ya pagué en el banco y me dieron una factura. ¡Eso, eso! ¡Factura, recibo! ¡El recibo! ¡Ah, ya! ¡Eso, sí tiene! ¡Aquí está el recibo, Tom! ¡Ah, ya, ya! ¡Tome asiento, yo le ayudo! ¡Gracias! Yo soy el principal, yo soy el gerente de esta compañía. Claro, yo decidí, decidí trabajar en esto porque yo soy una persona emprendedora que tiene mi propio negocio. Le voy a hacer una pregunta y yo quiero que usted me responda con toda la sinceridad. Dígame su nombre. Mi nombre es Gordillo Medio Hambre. ¿Cómo se llama? Gordillo Medio Hambre. Gordillo Medio Hambre. ¿Qué edad? 22 años pero parezco de 18. ¿Sexo? ¿Sexo? ¿Cómo dijo? ¿Sexo? De dos a tres veces a la semana. No, no, me refiero F o M. F o M. Piensa que soy radio. No, no, aquí dice la solicitud. F de femenino, M de masculino. F o M. Por supuesto, M de masculino porque yo soy macho, machote. ¿Usted es machote? Machote, yo soy machote. A ver, vamos a hacer machote. Haga así. Ahora, haga así. Eso. Levante el pie de allá. Levántelo. Véase el talón. ¡Ah! Me agotó. ¡Ah! Eh... Sigamos. Estatura. Estatura... Tastura, ahí sí no lo podía ayudar, ¿no lo puedo ayudar? No, 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 no se preocupe. Hájense más acá. ¿Recto? Usted mide como 1,70. ¿1,70? Así dice aquí. 1,70, sí, 1,70. ¿Su peso? Mi peso, la verdad que no sé. No se preocupe, yo le ayudo. ¿Qué? Usted pesa, pesa como, como 50. ¿50 kilos? No, toneladas. Toneladas. Tóngase. ¿Hijos? Hijos, tengo dos hijos, pero no son míos. ¿Y cómo es eso? Son de mi mujer, pero me dicen papá. Ya, ya, entonces, ¿estás listo para la foto? Sí. La foto, la foto. Ah, ya, ya. A ver. Pose. A ver, pose. Listo. Venga mañana a 10 y media de la mañana al que le haces un pasaporte. Gracias. Buenas. Buenas, disculpe, el cementerio es en el otro cuadro. Ahí va. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? Necesito sacar mi pasaporte. ¿Necesitas sacar con su pasaporte? Sí. ¿Cómo hacían eso que se paga en el banco? El recibo. ¿Eso, ya pagó? Sí, aquí lo tengo. Ah, ya, ya. ¿Le vas a tener que ayudar con unos datos? Ya, está bien. ¿Su nombre? Flor de la Angustia y Esperanza. ¿Cómo se llama? Flor de la Angustia y Esperanza. Angustia y Esperanza, porque está llevadita. ¿Edad? ¿Cuánto usted me pone? Yo a usted le pondría cero. Bueno, bueno, a usted yo le pongo cuarenta. ¿Cuarenta? ¿Y usted cómo hizo para saber mi edad exacta? Lo que pasa es que yo tengo una hermana que tiene veinte años y ella es media tonta. Y ella tiene cuarenta. Eh, sigamos. ¿Sexo? ¿Y a usted qué le importa mi vida privada? No, no, me refiero F o M. A ver, F sería flaca, M sería mujerón. Sí, M, mujerón. No, no, aquí dice la solicitud F de femenino, M, masculino. ¿Qué es usted? Entonces sería F de femenino. F de femenino, muy bien. ¿Estatura? A ver, estatura 1.71, 0.5, 0.3, más por más, más, menos por menos, más, más por menos, menos. Que si este resultado lo dividimos para uno, da a 1,75. Sí, esa es mi estatura, 1,75. 1,75. ¿Su peso, por favor? ¿Mi peso? Bueno, la verdad es que no sabría decirle cuánto peso. Yo le ayudo, yo le ayudo. Póngase de pie, por favor. Ya yo a usted le calculo... Uno, veinte. Kilos. Dos gramos. ¿Hijos? Hijos. A ver, Carlos, 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 Carlos. Sí, tengo diez hijos. ¿Usted tiene diez hijos? Así es, caballero. ¿Y todos se llaman Carlos? Sí. Oiga, y si usted quiere llamar a uno de ellos a comer, ¿cómo hace? Fácil, le digo, Carlos, y todos van a la mesa. Ah, oiga, y a la hora de dormir, disculpe tanto la pregunta, a la hora de dormir, ¿cómo hace para que vaya a dormir? Ah, fácil, digo, Carlos, y todos van a la cama. Y si quiere llamar a uno de sus hijos en específico. Ah, eso es fácil, lo llamo por el apellido. Bueno, este, ahora sí, la foto, diez y media de la mañana, venga a retirar su pasaporte. Listo, pose. Permiso, 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 permiso. ¡Payaso! Mucho ojo, oído y olfato.